café hermoso elixir de la vida hola a todos bienvenidos nuevamente a navegando entre libros hace muchísimo tiempo que no me sentaba a conversar con ustedes y estoy muy emocionada estoy súper contenta por estar nuevamente con ustedes grabando este vídeo y quería hace mucho tiempo comenzar a grabar pero claro había que ajustarse al tiempo del nuevo trabajo del cambio de casa a ordenar un poco obviamente las mudanzas son súper difíciles pero vamos a lo importante de este vídeo que es justamente hablarles sobre cuáles son los libros que se encuentran actualmente en mi mesita de noche o que se van a estar en mi mesita de noche básicamente es un tibiar de los libros que voy a leer durante el mes de noviembre y he querido hacerlo porque estos libros pertenecen a retos y a clubes de lectura que me interesaría también invitarlos así que vamos con el vídeo ok vamos a partir por un reto que les comenté a principios de este año que les voy a dejar el link en alguna parte y es el reto de estantería acero no recuerdo exactamente la cifra que tenía de libros pendientes por leer pero claramente eso después de el san jordi después de la feria del libro de madrid aumentó considerablemente y las compras que he hecho intermedio voy a mostrarles dos que he escogido para este mes de noviembre y el primero de ellos es The Crawl with the Loud in Voice de Avi Daré este libro lo he comenzado hace varios meses atrás lo tenía súper pendiente así que dije ok mes de noviembre es el mes de terminar este libro sí o sí y de qué va The Crawl with the Loud in Voice nos cuenta la historia de una chica que se llama Aduni y nos vemos inmerso en la historia de Aduni que ella vive en un pueblo de Nigeria en un pueblo muy muy vulnerable y bueno lamentablemente Aduni es vendida a un hombre que tiene un poco más de dinero para que su familia pueda pagar gastos y bueno hay otras cosas también entre medio como alimentación que este hombre les va a prohibir y cosas así pero bueno en fin el libro está muy interesante espero leerlo durante este mes de noviembre así que este sería el primero del reto tengo otro de el reto de estantería cero iba a decirme como les lee pero bueno es lo mismo y se trata de este pequeño placer de honoreth balzac que se llama la falsa amante este libro salió sorteado yo siempre escojo a través de random.org y tengo una lista de los libros que están acá atrás entonces los escojo al azar y bueno salió así que me viene súper bien porque es un libro muy muy cortito tiene yo diría que tiene unas bueno tiene 123 páginas así que este libro me viene súper bien porque lo puedo leer entre breaks y breaks en el trabajo es para llevar la mochila en cualquier parte porque el tamaño está ideal y sinceramente no tengo idea de qué trata esta historia y me parece lo mejor de la vida porque muchas veces si nos enteramos de toda la sinopsis o en mi opinión enterarse de toda la sinopsis no siempre es tan bueno así que bueno honoreth balzac para el reto de estantería cero ya paso con los libros que son parte de los clubes de lectura en los cuales participo por supuesto que primero les voy a nombrar el del club de lectura que es el club de acá de navegando entre libros y vamos a estar leyendo este mes la campana de cristal y de silvia pla esta lectura va a comenzar el próximo lunes 7 de noviembre y va a durar hasta el 26 de noviembre vamos a estar leyendo un capítulo al día así que si quieren unirse a la lectura de este libro les dejo el link abajo en la descripción para que se unan directamente al grupo en maternos que la plataforma que utilizamos así que tengo muchas ganas de leer a silvia pla porque es una autora que me llama mucho la atención que es muy nombrada obviamente hay muchísimos libros y bueno historias y poesía también de silvia pla que me llama la atención así que si me va bien con esta novela me iré también por las poesías de esta autora y ya para finalizar este vídeo que es más informativo que otra cosa les comento de que en el dear classics hemos terminado la lectura de drácula que fue nuestra lectura durante este mes de septiembre y octubre ya la discusión la vamos a tener el próximo 12 de noviembre así que les dejo todas las invitaciones y toda la información abajo en la caja de la descripción vamos a hacer como siempre un en vivo a través de este canal de youtube así que si quieren participar con nosotros totalmente invitados por supuesto que tenemos que escoger entonces la lectura de noviembre y diciembre ya saben que en deep classics no nos apuremos mucho con los plazos y nos tomamos nuestro tiempo para leer entonces vamos a estar leyendo un libro que me llama mucho la atención que es de una autora que he querido leer hace muchísimo muchísimo tiempo una autora más clásica y que de verdad estoy muy emocionada porque solamente conozco la historia a través de la serie que la vi hace muchísimo tiempo la serie de la BBC y estoy hablando de norte y sur de Elizabeth Gaskell como les digo este libro lo vamos a estar leyendo durante el mes de noviembre y diciembre en el dear classics no existen calendarios así que cada uno puede leer a su ritmo les voy a dejar el link al grupo de Woodbridge abajo en la caja de la descripción pues si se quieren unir y pasen a comentar también con spoilers y sin spoilers sobre este libro y bueno en norte y sur nos vamos a encontrar con una joven en medio de todo lo que es la revolución industrial en Inglaterra ella es del sur de Inglaterra y van a pasar bueno muchísimas cosas y cuando se encuentre con esta ciudad industrial llegando a Londres así que hay muchísima historia y bueno un poco de drama y también no sé esta historia para mí me gusta muchísimo cuando vi la serie quedé totalmente prendada del personaje masculino así que me parece muy muy bueno leerlo ahora además con el dear classics así que preparé sus tecitos sus pastelitos y nos vamos a ir a la hora del té para leer norte y sur de Elizabeth Gaskell y bueno esos son los libros que voy a estar leyendo durante este mes de noviembre una especie de tibiar no sólo hacer tibiar porque sinceramente nunca las cumplo pero estos libros estoy segura de que voy a hacer el intento de leerlos y bueno los dejo invitados a que si quieren participar de alguno de estos clubes de lectura puedan hacerlo todos los links como siempre abajo en la caja de la descripción muchísimas gracias por estar viendo este vídeo cuéntenme ustedes cuáles son los libros que planean leer durante el mes de noviembre o cuál libro quieren leer sí o sí a lo mejor no hacen tibiar pero bueno déjenmelo en los comentarios voy a estar leyendo todo y respondiéndolos también así que muchísimas gracias aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós ahí